Subtitulado por Jnkoil Puedes 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 venga vamos con la máquina venga chaleagos miren la subida de Lucas Martín Matisse lo estamos acompañando aquí en Indio California en su entrenamiento prácticamente a días a horas de que se vaya a Kuala Lumpur además en un día donde juega la selección argentina y traen doble motivación al equipo de Matisse una subida impresionante nosotros la hicimos medio tronando y caminando y allá viene Lucas Martín miren nada más impresionante trabajo físico no paramos vamos masacre vamos, vamos, vamos huevo, huevo, huevo ahí está la fuerza ahí está la fuerza ahí estamos llegá, llegá, llegá vos podés, vamos vos podés, masacre vamos, está arriba, está arriba llegaste, llegaste y ahí llegó Lucas Martín Matisse Gracias por ver el video